Vamos a presentar a la maestra Nayeli Díaz Bolio. Maestra, tiene la palabra. Bueno, pues primero decirles que me da mucho gusto estar aquí y bueno, pues le tengo muchísimo cariño al CIES y en especial pues al doctor Jaime Ayala y a la doctora Concepción Rabadán porque gracias a ellos estamos todos aquí. Fue un sueño que inició hace 20 años y ellos han sido promotores incansables de la psicomotricidad, aunque ellos vienen de otra rama que es el psicoanálisis, pero ya son psicomotricistas expertos después de todos estos años y bueno, de verdad agradecer 20 años de formación de psicomotricistas con excelente calidad y de traer a tantos expositores importantes y la organización de congresos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Jaime y a la doctora Rabadán. El tema que voy a dar es un tema que siempre me ha gustado muchísimo, llevo muchos años trabajando el tema de grafomotricidad y se llama del cuerpo a la escritura mi trabajo porque pues no es posible concebir la escritura sin el paso por todo el trabajo corporal, psicomotriz, sensoriomotor y es lo que voy a tratar de explicar en este tiempo que tengo con ustedes, cuáles son todas estas habilidades, cuáles son pues todas las adquisiciones que requiere el niño para adquirir la escritura. Muchas veces yo me he dedicado a capacitación a docentes desde hace muchos años y muchas veces está como esta idea que la grafomotricidad tiene que ver solamente con los trazos o que es un proceso queruda dos años y en realidad vamos a ver a lo largo de esta presentación todas las implicaciones que tiene el aprender a escribir. La escritura vamos a ver que es un acto de gran complejidad que va a poner en funcionamiento distintas áreas de nuestro sistema nervioso, de hecho pone en funcionamiento todas las áreas de nuestro sistema nervioso. No me voy a meter a explicar como todas estas implicaciones neurológicas pero sí que entendamos que es un proceso neurológico bastante complejo y bueno en este proceso van a intervenir las capas más profundas de nuestro sistema nervioso que están encargadas del control del cuerpo y también aquellas sobre las que se va a ejercer el control de las acciones voluntarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para escribir el niño requiere, cuando yo hablo de estas capas profundas encargadas del control del cuerpo, me estoy refiriendo a todo lo que es el tallo cerebral, el cerebelo, el sistema vestibular que tienen su evolución en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, nosotros podemos ver cómo los niños pequeños, los bebés en el primer año de vida, pues están en toda esta conquista de estos procesos motores. Se sientan, gatean, se paran, caminan y es toda esta parte de control del cuerpo. Y posteriormente se va reconectando, se va conectando el sistema nervioso, se va conectando toda la corteza cerebral y poco a poco vamos llegando al control de las acciones voluntarias. La cuestión aquí es que no podemos despegar el cuerpo de las funciones y de las acciones voluntarias y mucho menos en la escritura. Bueno, es que este es un videíto nada más, si quieres ahí pícale, esta nada más es como para que entendamos, en algún lugar ahí se le pica y se prende un videíto que es nada más entender que abarca pues el tallo cerebral, la corteza cerebral. Y bueno, aquí tenemos una eterna lucha que es cómo llevamos la información desde el cerebro hasta los cuadernos y hasta los libros, ¿no? Que es lo que pasa mucho en las escuelas, que no sabemos cómo hay veces que el niño hace muchas cosas pero no logra la integración de todas estas habilidades. Y voy a hacer aquí algunas preguntas, a ver si se identifican con algunas de estas preguntas. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí en la audiencia han trabajado con niños que toman mal el lápiz, que tienen una mala prensión? Con niños que rompen los lápices, que tienen como esta dificultad en la modulación del tono muscular, esta dificultad de modular la prensión y la presión del útil y entonces bueno aprietan, se atoran, se tensan y hasta nos rompen los lápices. O por el contrario, con niños que su trazo es tan exageradamente suave que ni siquiera podemos ver a veces lo que escriben o es ilegible, incluso llegan a agarrar como así el lápiz y aparecer que están como escribiendo sobre el aire, ¿no? No tienen el tono muscular modulado y adecuado para lo que es la escritura. Niños que se sientan mal, que se acuestan sobre la mesa, que siempre están recargados sobre una mano, que se sientan sobre las rodillas, que están completamente recargados. Imagínense cuando un niño está completamente recargado, como en este caso, no tiene libres las manos para escribir. Entonces, ¿cómo va a escribir bien? Si todo el peso de su cuerpo está sobre sus manos. Entonces, si han visto niños que se sientan mal y que les cuesta trabajo escribir, bueno, por ahí pónganlo también. Niños que no logran estar quietos, que se sientan, se paran, se ponen abajo de la mesa, suben un pie, tiran el cuaderno, tiran el lápiz, a veces hasta salen corriendo y no sabemos ni qué, por qué lo hacen, ¿no? Entonces, alguna vez les han tocado estos niños que no logran estar quietos cuando están trabajando. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos niños? Pues que no están logrando integrar todo su cuerpo para poder realizar esta actividad. O niños, por ejemplo, que se van a perder del cuaderno al pizarrón o que se pierden en los renglones o a veces incluso se van a perder en las palabras o se pierden en un enunciado, se confunden. Les ha pasado que de repente están así en el pizarrón viendo el pizarrón y entre que van de aquí para acá ya se les fue el tiempo, ya les borró la maestra, ya no entendieron la tarea, ya le copiaron al de al lado, se lo copiaron mal. Niños que no pueden aprender las letras, que por más juegos, por más estrategias que hagamos, vamos a trabajar por decir la E y trabajamos todo con la E, juegos con la E y al final de la sesión le preguntamos qué letra es esta y nos dice A. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no pueden aprender las letras, no? Con niños que voltean los números y que voltean las letras, que a lo mejor tienen una edad en la que ya no deberían de voltear y los siguen volteando, nos ha pasado, porque yo me refiero a los niños, no importa si trabajamos, yo me he dedicado mucho a capacitación en el área educativa, pero podemos ser maestras, podemos ser pedagogas, psicólogas, mamás, psicomotricistas y de todos modos los niños pasan por este momento tan del aprendizaje y de la integración de la escritura que pues es tan complejo. ¿Por qué? Porque incluye muchísimas habilidades y bueno, nuestra sociedad es muy necesario que el niño adquiera este proceso porque todo el resto de su vida académica pues depende de la lectoescritura y si no integran este proceso a tiempo se nos empiezan a retrasar, empieza a haber muchas implicaciones sociales, emocionales y bueno cognitivas porque ya en este sistema, por lo menos en México, no pueden avanzar. Qué bueno que a pesar de repetir planas, sigue siendo la escritura ilegible, que ya le pusimos el libro mágico, no sé cómo, si haya libro mágico en España, en Uruguay, pero bueno, aquí tenemos un famoso libro mágico que es de caligrafía y por más planas y trazos que hace el niño, sigue siendo ilegible su escritura. Les ha pasado, a los médicos dicen por ahí, los médicos deberían de venir a terapia de grafomotricidad. Y entonces, bueno, hay veces que nos sentamos con el niño que ya no sabe qué hacer y con el adulto que tampoco sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos conscientes de todas las habilidades que están implicadas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, vamos a hacer un repaso así como muy general de todo esto, porque si nosotros sabemos qué es, cuáles son las habilidades, podemos de manera más clara identificar cuál es ese punto en el que el niño puede estar atorado, ¿no? Y si no, bueno, pues a lo mejor vamos a estar haciendo cosas que no le sirven, como por ejemplo, si el niño tiene un problema visual, si no le pongo lentes o si no trabajo los movimientos oculares que requiere, el niño se va a seguir perdiendo, el niño va a seguir teniendo problemas en el momento de escribir y el problema no es ni cognitivo ni es motriz, es visual. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo identificar qué es lo que le está pasando al niño. Y bueno, aquí algo que también es muy importante y que me hizo sentido cuando estaba hablando, Filip, no sé pronunciar el apellido, pero la ponencia tan hermosa que nos dio de Acuturiel, me parece muy importante que las personas que trabajamos con los niños tengamos también este contacto y este trabajo y esta conexión con el propio cuerpo, para nosotros también podernos conectar en estos procesos con los niños. Entonces, dentro de la capacitación a los maestros, cuando estaba yo viendo lo que él hacía con los adultos, pues es mucho de lo que se hacen las capacitaciones también para maestros dentro del área de psicomotricidad. Aquellos que trabajamos con niños de esta edad, con niños pues en edad preescolar y escolar, requerimos de alguna manera tener esta conexión con nuestro cuerpo y con ese placer de jugar. Porque si no la tenemos, pues cómo vamos a transmitirles a ellos también este placer por hacer las cosas, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? No podemos separar al niño ni a nosotros mismos de lo que sentimos. Entonces, ¿cómo me siento yo como profesionista, como papá, como maestro, como psicomotricista, como psicólogo? Cuando ya hice de todo y el niño de plano no logro que avance, ¿y cómo se va a sentir el niño con todo esto? El niño se va a sentir frustrado. Hay veces que llegan los niños aquí al consultorio que ya no quieren hacer nada, ya ven el lápiz y salen corriendo para el otro lado, ya todo menos tener contacto con un lápiz, con trazos, con letras. ¿Por qué? Porque constantemente se han enfrentado a un fracaso. Entonces, ¿cómo hago yo como adulto para que este niño se vuelva a sentir seguro y vuelva a sentir el placer por la actividad? Porque finalmente las actividades que no son placenteras, el niño no va a lograr engancharse con ellas. Vamos a entender qué es la escritura. La escritura es una forma de comunicación específicamente humana. Eso es la escritura, una forma de comunicación. Y vamos a ver cuál es la diferencia con otras formas. de comunicarse. Esta forma de comunicación pues va evolucionando desde el diálogo emocional, corporal, desde el diálogo tónico, que es todo este contacto con la madre, todos estos intercambios tónicos emocionales que se hacen durante el arrullo, el amamantamiento y con el simple hecho de la manipulación normal que hace una mamá o un cuidador, una cuidadora con con el bebé, con su hijo. Aquí empieza esa comunicación, ese diálogo tónico que es tan importante para los psicomotricistas. Y bueno, esta función, esta comunicación va avanzando hasta su más alto grado de simbolización. Vamos a tocar un poquito esto de la simbolización y que implica la comprensión de las letras. Las letras son unos signos arbitrarios que pues a alguien se le ocurrió decir que la A es así, que la E es así, y son arbitrarios, son impuestos. Y muchas veces vienen los niños y me dicen, es que yo hago la E de esta manera. Y pues ahí le tenemos que decir, es que la E no es de esa manera, porque si tú la escribes de esa manera, el otro no la va a entender. Entonces, son signos arbitrarios impuestos por la sociedad. Y bueno, a mí me encanta esta frase de Ajuria Guerra que nos dice que la escritura es motricidad y lenguaje, y que es lenguaje atrapado en el espacio. Me encanta esta frase de Ajuria Guerra. Y vamos a ver estas formas de comunicación de las que hablábamos, que empiezan con la expresión corporal, que son los sonidos, los gestos, los gritos, con la expresión oral, que son las palabras, con la expresión gráfica, que son los símbolos, y con la expresión escrita, que son los signos. Vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a la expresión corporal. Y como les decía hace un momento, pues el recién nacido se va a comunicar con estos intercambios tónicos emocionales que van a suceder en el contacto con la madre. Aquí vemos a una mamá abrazando a su bebé, vemos la emoción, vemos la mirada, vemos el abrazo, vemos el gesto, vemos esa contención, vemos incluso como el amor, el cariño que hay en ese abrazo de esa mamá a su hijo. Este es el diálogo tónico emocional, la primera forma de comunicación. Y pues los que yo tengo dos hijos, que ya son dos adolescentes, pero bueno, los que hemos tenido hijos recordamos como durante los primeros meses de vida y los que trabajan también con niños pequeños, con bebés, pues él va a expresar su necesidad a través del llanto, a través de los gemidos, a través de los gritos, a través de los gestos, y en realidad a través de todo su cuerpo, ¿no? Hay veces cuando un niño se enoja, se puede enojar, todo su cuerpo reacciona, es una reacción tónica y global y emocional de todo su cuerpo. No tiene otra manera de comunicarse con nosotros, otra manera de decirnos que se siente mal, que nos necesita, que tiene frío, que tiene hambre, que le lastima el pañal, más que a través de esta expresión corporal y de estos gestos, de estos sonidos que va haciendo. Conforme va madurando el sistema neuromuscular, él va a ir conquistando nuevas posturas. En esta maduración del sistema neuromuscular, es lo que les comentaba, cómo va conquistando el equilibrio, cómo va adquiriendo un tono muscular que le permite ir controlando la espalda, ir cambiando de postura, ir sosteniéndose en otras posturas, hasta que va alcanzando un equilibrio estable y comienza la marcha. Va a comenzar a automatizar los actos motores y pues va a ir avanzando hacia la simbolización y hacia el lenguaje verbal. Normalmente los niños comienzan a desarrollar mucho más toda su actividad del lenguaje, todo su desarrollo del lenguaje, después de que adquieren la marcha. ¿Por qué? Porque antes están en esta maduración de su sistema neuromuscular, están conquistando estas nuevas posturas. Su sistema nervioso está enfocado en eso y después se automatiza y se libera el espacio. Kiros y Skrager nos hablan de lo que es la potencialidad corporal y la exclusión corporal, que son dos términos que, bueno, para mí clarifican mucho, que es la potencialidad corporal tiene que ver con estas capacidades que va adquiriendo el niño con este desarrollo del sistema postural, que permite que se automaticen los movimientos y después permite excluir todos estos procesos corporales para que toda nuestra conciencia, para que toda la energía cortical, para que nuestra cognición pueda avanzar hacia otros espacios en los que se requiere mayor simbolización. Y bueno, ahora el niño va a comenzar a comprender las palabras que le van a permitir expresar esas emociones y esas necesidades a partir de estas palabras que son, bueno, estas palabras son también convencionales porque pues mamá, a alguien se le ocurrió ese nombre y papá y mesa, leche. Entonces él comienza a comprender que estas palabras, que estos sonidos tienen que ver con ciertos objetos o ciertas personas y que le van a permitir en vez de llorar por la leche, pues decir leche, en vez de llorar por el agua, decir agua. Y entonces comienza todo el desarrollo del lenguaje hablado. Y la conquista de este lenguaje verbal va a economizar la actividad motriz porque el niño ahora en vez de hacer todo un movimiento y un llanto y toda una reacción tónica para conseguir algo, solamente dice esa necesidad que tiene. Puede ya comunicarse de otra manera, puede decir lo que quiere, puede relacionarse con los demás, puede entablar un diálogo con el otro. Y ahora pues el movimiento y el gesto comienzan a ser sustituidos por las palabras, no en todos los ámbitos, pero en este ámbito que estamos hablando de la comunicación y del lenguaje, el niño empieza a utilizar más la palabra y el movimiento y el gesto van acompañando. Aunque aquí lo que yo, lo que yo pienso es que el movimiento y el gesto en el niño son súper importantes porque ellos pueden estar diciendo una cosa con sus palabras, pero sus movimientos y sus gestos nos pueden decir otras. Y de igual manera, si nosotros tenemos algo, emocionalmente estamos pasando por algún proceso y nos preguntan cómo estás y nosotros decimos bien, ellos van a percibir ese gesto, van a percibir ese cambio corporal, van a percibir ese movimiento que es distinto, que está demostrando, que les está expresando alguna emoción que tal vez no estamos expresando con palabras. ¿Y qué pasa en la parte gráfica? En la parte gráfica, el niño descubre que puede dejar una huella que permanece desde etapas muy tempranas. Esto puede ser con la papilla, puede ser con algún labial que dejó la mamá, puede ser con pinturas, puede ser de muchas maneras que el niño descubre que él deja una huella que permanece y es aquí cuando inicia el proceso de la escritura. Cuando hay algo que él hace, que deja una huella externa que permanece, una huella gráfica. Aquí es muy importante la relación con el adulto que va a estimular al niño a seguir explorando. Entonces, si en este momento en el que el niño descubre que él, si agarra un lápiz por ahí, va a dejar toda una obra de arte y el adulto que está con él, la mamá se enoja, se molesta, lo regaña y hay un enganche ahí con una emoción negativa, pues el niño va a entender que esto no está bien. Y como decían en alguna de las ponencias pasadas, para el niño pequeño lo más importante son papá y mamá. Y lo que normalmente está buscando es este contacto, esta relación, la mirada, la aceptación, el amor, el apapacho de estas personas importantes para él. Entonces, es muy importante que el adulto con el que está el niño, ya sea la mamá o en algún ámbito educativo, que se valoren estas primeras huellas gráficas, que se valore esta expresión del niño. Y además, esta actividad que corresponde al garabato, es una actividad que es pulsional, es una actividad que es de excitación, es una actividad en la que hay alegría, en la que hay placer. Y bueno, yo me imagino que es como cuando el niño va construyendo figuras, como si tuviera una varita mágica y fuera dueño de esa varita mágica, y entonces empiezan a hacer un montón de cosas. Y hay mucho gozo en esa actividad, es una actividad placentera para ellos. Entonces, el garabato y todas estas expresiones gráficas de los primeros años de vida, es importante que sean placenteras para ellos y que nos involucremos con los niños. Y bueno, posteriormente va a comenzar el entrenamiento gráfico. Aquí es donde entraríamos en muchos aspectos, ya propiamente dichos, de grafomotricidad, donde se requiere el control del cuerpo y de la motricidad manual. Aquí, el dibujo y la escritura van a tomar caminos distintos y van a tener objetivos diferentes. El dibujo es una actividad libre, es una actividad que va a servir, como bien lo han estado diciendo varios de los expositores, es expresión del mundo simbólico, es expresión del mundo emocional. Si quiere dibujar un árbol morado y una persona abajo del agua y una persona verde, está bien. El dibujo es expresión de la vida emocional, es expresión del mundo interno. Todo lo que el niño quiera expresar ahí está bien. Sin embargo, la escritura, al ser un sistema impuesto, toma un camino diferente. ¿Por qué? Porque requiere de una automatización de los movimientos y de una automatización del trazo. Entonces, dibujo es dibujo, escritura es escritura y necesitamos también como educadores o psicólogos o psicomotricistas, personas que estamos en este proceso, entender esa diferencia. El dibujo es libre, la escritura, pues necesitan automatizar y necesitan aprender este sistema impuesto. Y en la escritura, pues ¿qué pasa? Que el niño comprende la correspondencia entre los sonidos, que son los fonemas de las palabras, y las letras que representan los grafemas. Entonces, son dos caminos completamente diferentes, son dos formas de expresión muy distintas, el dibujo y la escritura. Bueno, entonces, ¿qué necesita el niño para aprender a escribir? Vamos a ver qué necesita. Pues primero, necesita de una maduración neurológica, de desarrollo psicomotor, de habilidades cognitivas, necesita de todos los procesos de simbolización y necesita de habilidades visuales y perceptuales. Y obviamente todo esto está revestido del mundo emocional, del mundo relacional que rodea al niño. En relación a las habilidades psicomotoras, pues requerimos tener tono, postura y equilibrio. El tono muscular, si el tono muscular no está modulado a nivel global, tampoco va a estar bien modulado a nivel manual. La postura es algo que el niño, cuando él ya llega a escribir, requiere tener una postura integrada. ¿Para qué? Para que pueda tener libres los antebrazos, libre la mano y pueda automatizar de modo adecuado el movimiento que se requiere. El equilibrio, bueno, pues es inseparable de lo que es el tono, la postura y es este desafío constante con la gravedad que le permite al niño mantenerse en una posición. Necesita conocer su cuerpo, manejar su cuerpo, tener una coordinación adecuada, tanto una coordinación gruesa como una coordinación fina. Porque si hay una coordinación dinámica general que es deficiente, la coordinación segmentaria también lo va a hacer. Entonces tenemos que pasar por todos estos procesos globales de desarrollo motriz antes de llegar a los procesos más específicos, a las praxias más finas. Requiere de tener una lateralidad bien definida, porque como sabemos hay uno de los hemisferios que está más encargado de toda la función lingüística. Si el niño no ha adquirido esta lateralización, pues entonces va a haber confusión, no va a ser cuál es su mano dominante y podemos tener a un diestro contrariado, a un zurdo contrariado o a un niño que nos está alternando entre ambas manos o dificultades que pueden confundirse con dislexia cuando los niños voltean, pero pues si el niño no tiene identificado en sí mismo derecha e izquierda, pues tampoco lo va a identificar fácilmente en un espacio gráfico. La organización espaciotemporal es súper importante también para la adquisición de la escritura, porque finalmente se da en un espacio gráfico, el niño requiere tener primero un conocimiento de su propio cuerpo, de su propio espacio, de ponerse de arriba, abajo, a un lado, al otro, para después entender el espacio del otro y después el espacio gráfico. Y también de la noción temporal, de lo que es una secuencia, ¿no? A veces el niño no entiende la diferencia de cuando escribe él o cuando escribe le, pero sí hay una diferencia, porque nuestra escritura es secuencial, no es lo mismo decir mamá que decir am-am. Entonces todos estos procesos se tienen que trabajar desde el cuerpo. Es como Balón dice, que todo el desarrollo va del acto al pensamiento y no a la inversa, de la acción a la representación mental. No podemos llegar a la representación mental del espacio sin haber pasado por la acción con el cuerpo y en el espacio. Entonces va el desarrollo en ese sentido, del acto al pensamiento, de la acción a la representación mental. Y bueno, tenemos también lo que son las habilidades visuales, que son parte súper importante de nuestro cuerpo y de nuestra percepción del mundo, porque en realidad mucha de la información que recibimos nos entra por los ojos. Y la escritura es, pues son muy importantes estas habilidades para la escritura, ¿no? Porque cómo va a aprender el niño a identificar el grafema con el fonema, si tiene alguna dificultad en la parte visual, si no ve bien, si ve borroso. Entonces, bueno, por ejemplo, la agudeza visual tiene que ver con esto, si ve borroso o no ve borrosos. Cuando vamos, pues nos ponen lentes o no nos ponen lentes, pero es que la información nos entre bien. Esa es una de las habilidades visuales. Y a veces nos quedamos ahí, ay no, mi hijo sí ve muy bien o el niño sí ve muy bien, ya lo mandé, ya le pusieron lentes. Pero no nada más es eso. Tenemos, por ejemplo, lo que es la acomodación, que tiene que ver con esta posibilidad, que era lo que yo les decía, con estos niños que tienen dificultad de enfocar del pizarrón al cuaderno o de un renglón a otro y que se nos pierden, porque no alcanza a enfocar en diferentes distancias su ojo. La coordinación oculomanual, que es los movimientos de la mano que están ajustados por el control de la visión. Entonces, si hay un problema aquí, pues entonces los trazos, vamos a tener trazos muy deficientes, fuera de lugar, ilegibles. Hay muchas veces que al niño le decimos, copia esto y lo copia. Y le decimos, ¿está igual? Sí, eso es otra cosa. Pero si le decimos, ¿está igual? Y nos dice, no, no está igual, pero no lo puedo hacer. Entonces, tiene que ver con esta parte del control manual y de esta función visual. La visión periférica, que es la posibilidad que tenemos de percibir lo que está a nuestros lados, aunque tengamos la vista centrada en algo, que eso es algo que se ha visto en un punto central. Y esto se ha visto muy, muy afectado con todas las computadoras y con todos los medios digitales. Porque en un medio digital lo que sucede es que hay muchísima tensión en el ojo, todos los músculos se tensan y están solamente en un punto. Cuando un niño está jugando a la pelota, está teniendo que percibir todo, está haciendo acomodaciones, enfoques y desenfoques, está teniendo que enfocar su ojo lejos y cerca. Pero si solamente están en un dispositivo, estas funciones visuales no se desarrollan y es uno de los problemas que estamos teniendo muy frecuentes con los niños. La binocularidad, que es que los dos ojos trabajen simultáneamente, que trabajen de la misma manera. Hay veces que un ojo trabaja de diferente manera que otro y esto crea problemas. Y la motilidad ocular que está, bueno, pues tiene que ver con los seguimientos visuales, con la posibilidad de seguir un objeto o de fijar un objeto. El niño requiere todas estas habilidades para poder escribir. Entonces, si hay una de ellas que no está bien, nos va a empezar a saltar. Y una cosa es la visión y otra cosa es la percepción. Puede ser que todo esto esté bien, que toda la entrada visual esté bien, pero ¿qué pasa con la integración visual? Aquí, por ejemplo, tenemos la atención visual, que es a qué atiende, a qué estímulo visual el niño le va a poner atención. Y hay veces que esa atención no está bien desarrollada y son niños que están poniendo atención a 20 estímulos al mismo tiempo, a la mosca que voló, al niño que se le cayó el lápiz, al pájaro que voló. Entonces, pues no va a poner atención realmente a la tarea que es importante o que queremos que él haga. La memoria visual, por ejemplo, que esto tiene mucho que ver con estos niños que no logran, pues, aprender las letras. No logran retener esta constancia, o sea, no logran retener estas formas. No tienen una memoria visual que les permita recordar. Tienen dificultades en la memoria visual. La velocidad perceptual tiene que ver con esta posibilidad de procesar la información visual que entra al sistema de una manera rápida. Y pues la percepción de la forma tiene que ver con discriminar, reconocer, identificar formas. Entonces, todo esto que les acabo de decir, creen que tiene que ver con la escritura. La escritura, mucho de la escritura y de la lectura entra por los ojos. Entonces, lo primero que tenemos que checar con un niño no es nada más si ve o no ve bien, sino si tiene todas estas habilidades aptas para un proceso que no quiero decir que es difícil, sino más bien es complejo por la gran cantidad de habilidades que se convergen en él. Y bueno, en el área visual perceptual, el niño se empieza a interesar por un montón de juegos que de manera natural hace. El problema es cuando los atrapan los electrónicos. Y entonces, pues este desarrollo visual sí se nos va a ver disminuido. Todo lo que son rompecabezas, figuras, figura fondo, laberinto, lo que son las percepciones de la forma, la coordinación óculo-manual, todo este tipo de actividades que son bien importantes para que el niño desarrolle el área visual y perceptual. Que de manera natural, si no le ponemos al niño un electrónico, pues va a buscar qué hacer. Si le damos un rompecabezas, si le damos un dibujo, si le damos incluso piedritas para que meta y saque de un lugar, cuentas. Hay que trabajar en esta parte visoperceptual. Y entramos a otra área que es la simbolización. La simbolización han estado hablando muy profundamente de lo que es el juego simbólico. Y bueno, aquí yo lo voy a hacer como de manera un poco más general. La simbolización empieza desde que el niño imita un movimiento o un gesto de su mamá. O cuando hay una imitación diferida, que esta imitación se hace cuando la mamá no está. Que es a lo mejor la mamá agarró el teléfono y el niño agarra algo como, agarra algo igual, como si fuera, ya no esté el niño, pero lo hace. O cuando después de que el papá hace algo, el niño retiene la imagen y lo puede repetir. El juego simbólico, pues tiene que ver con todo esto que nos han estado platicando, que es el como si. Entonces es como si esto fuera un teléfono, como si esto fuera una cadena. Y entonces el niño empieza a hacer todo un juego simbólico, todo un mundo mágico y empieza ahí a surgir toda esta parte de su mundo imaginario a través del juego simbólico. Después vamos a hablar de lo que es el lenguaje, que también es parte de este proceso de simbolización, del dibujo y finalmente de la escritura. La escritura es la que tiene el más alto grado de simbolización debido a que usa signos que son abstractos y que son impuestos y que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, si el niño agarra esto, pues puede por lo menos tener la forma de un celular, ¿no? Pero si yo pienso en la A, el sonido o en la palabra caja, ese sonido no está relacionado ni con la caja y la A no está relacionada tampoco con, vamos, es como un signo que alguien lo puso de manera arbitraria. Esta caja se podía llamar tru tru, pero alguien decidió que se llamaba caja. Entonces es un lenguaje arbitrario impuesto. Mientras todos los demás son en el juego simbólico, utilizamos más cuestiones que son más acercadas o apegadas a la realidad o algo, no a la realidad, algo concreto, algo que estamos viendo, algo, por ejemplo, aquí es una caja, pero esa caja, la que aparece ahí, esa caja tiene la forma de un dragón. Entonces no es un dragón, pero es como si fuera un dragón. Esto no es un teléfono, pero tiene la forma de un teléfono. Y entonces es importante que los niños, en todo su desarrollo, antes de entrar a este proceso de la lectoescritura, hayan experimentado con el juego simbólico y que hayan tenido como todo un proceso de trabajo con la simbolización, con las señales, que serían como si están tirando la, que tiene que tirar la basura en el bote, o si es de hombre o de mujer el baño, y que son un poco más sencillas que las letras. Entonces es importante que el niño pase por un montón de juegos y de experiencias que le vayan permitiendo avanzar en este proceso de simbolización. Si nosotros queremos avanzar desde la imitación o la imitación diferida que hace en las primeras etapas hacia las letras, sin pasar por todo el proceso del juego simbólico, del dibujo, de jugar con símbolos, le va a costar trabajo al niño, porque es como saltarse todo, todo un proceso. Y bueno, tenemos también lo que son las habilidades cognitivas, que aquí, pues el niño va a ir haciendo un montón de hipótesis. El niño va a ir diferenciando primero lo que es el dibujo y lo que es la escritura, luego vamos a ver estas etapas en las que el niño va relacionando estos signos que él percibe que son del lenguaje con la escritura, y entonces nos va a enseñar algo y nos va a decir, aquí dice mi nombre, o aquí dice pato, y dibuja una especie de pato y pone una especie de símbolos. Entonces el niño va a empezar a jugar con todo esto y va a empezar a hacer hipótesis, ¿no? Como son la hipótesis de variedad, que en un principio el niño entiende, pues que tiene que haber, que las letras tienen que ser diferentes para que diga algo, una palabra. Entonces, si él quiere decir, aquí por ejemplo, en donde dice café, mesa, pato, pues él solamente pone letras, pero no importa porque para él mientras las letras sean diferentes es una palabra, y mientras sean dos letras es una palabra. Una letra no es una palabra, dos letras es una palabra. Y empieza él a hacer todas estas hipótesis, a escribir, a explorar, a jugar con todos estos signos, con todos estos trazos, hasta que entiende esta correspondencia entre el fonema y el graferma, y después empieza a entender el principio silábico y el principio alfabético. Todo esto es un proceso que dura, pues, mucho tiempo, como unos cuatro años, para que el niño vaya pasando y vaya explorando todo esto y llegue a la clara comprensión de que el fonema y el grafema están relacionados, y después a unir las palabras de una manera secuencial. Y bueno, finalmente, las habilidades grafomotoras que tienen que ver, pues, con todo lo que hemos estado viendo. Bueno, estas habilidades grafomotoras son las que plantea Juan Antonio García Núñez, que fue mi maestro y es una persona que estimo y admiro mucho, y que ha tenido todo un campo de investigación dentro de la parte de grafomotricidad, y él nos habla de la importancia de la inhibición motriz, que tiene que ver con el control del cuerpo y la modulación tónica, la coordinación oculomanual y la aprensión, la direccionalidad visual y motriz, la constancia de la forma, la memoria visual y auditiva, que son aspectos que hemos estado viendo, y la codificación y decodificación, que es esta posibilidad en la que tiene nuestro cerebro y que el niño va adquiriendo, de ver una imagen, o sea, una A, y hacer como una traslación aquí en nuestro cerebro, porque es una imagen y pasarla a un sonido. O sea, es una imagen que es una A y la pasamos a un sonido y a un trazo. Esos son los procesos de codificación y decodificación. ¿Qué les muestro? ¿Un caso o cuatro acciones que les ayudan a preparar al...? Bueno, a ver, vamos a las... Cuatro acciones. Cuatro acciones. Que nos van a ayudar de manera muy simple, muy sencilla, para preparar al niño cuando queramos empezar a trabajar con él la escritura. O sea, me refiero que si en ese momento voy a trabajar escritura, vamos a preparar el cuerpo del niño en ese momento. Obviamente, esto depende de la edad que tengan. Habrá que irla, ¿sabe cuándo? Entonces, siguiente. La primera que sugiero es conectar el cerebro con el cuerpo, que es correr en su sitio muy rápido y parar. Y hacer una marcha cruzada, que es marchar como soldadito, con mano derecha y pierna izquierda. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que nuestros dos hemisferios se empiecen a conectar. Trabajar con símbolos sencillos. Por ejemplo, escribir en el pizarrón una secuencia en la que cada círculo correspondía a una palmada y cada medio círculo un silencio. Entonces, aquí sería algo así como... Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente anticipar al niño, anticipar al cerebro del niño, hacerlo de una manera muy lúdica para que él vaya entrando. Y estoy trabajando con el cuerpo, con la lateralidad, conectando el cuerpo, conectando con los procesos de simbolización, preparar los ojos, realizar un ejercicio visual, como por ejemplo sopa de letras, que nos lleva a mover los ojos y hacer un rastreo visual, cierre de figuras, continuar un patrón o un laberinto. Todo este tipo de ejercicios son importantes. El ocho perezoso, que es el ocho acostado, que es un ejercicio de gimnasia cerebral que yo uso muchísimo y que de verdad ayuda al niño a que el desempeño que tiene en ese momento, que esté más integrado todo su sistema nervioso para poder trabajar con él y fomentar también en todo momento los hábitos grafomotores, hacer movimientos de pinza. Muchas veces los niños no tienen claro cómo es ese movimiento de pinza o les decimos, siéntate bien. ¿Cómo es sentarme bien? ¿Cómo me siento bien? Si tienes que poner los pies en el piso, ¿cómo vas a colocar tu espalda, tu cadera? Y cómo poner la posición del soporte o del cuaderno en el que estamos trabajando, que es otro aspecto que también yo veo que los niños llegan con posiciones muy extrañas y la posición adecuada es del ombligo hacia la derecha para el diestro o del ombligo hacia la izquierda para el zurdo. Ahí es donde tiene que estar el soporte para que el niño no empiece a hacer cosas raras con el cuerpo, que después empiecen a tensar sus articulaciones y no pueda liberar el segmento para escribir. Ese es, el de arriba es, leo antes de la terapia de grafomotricidad y leo seis meses después. Estaba haciendo una serie de rayas y de círculos y vean lo que pasa en el espacio gráfico, el tono muscular, toda esta parte. Siguiente. Este es su esquema corporal antes, un dibujo de sí mismo, antes de la terapia, en el momento de la evaluación y ese es un año después. Aquí está completamente desintegrado, no había como esta organización, esta integración, ni la posibilidad de reproducirlo gráficamente y miren qué bien integrado está. Este es el vender, antes y después, que tiene que ver con toda la parte perceptual y de coordinación visomotora. Eso es con diferencia de un año. Este es una copia de unos trazos y este es un año después. Y creo que ya acabamos. Felicidades, Nayeli. Gracias, Jaime. Ay, esas manitas me gustan. Sí. 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 Gracias por ver el video.